En nuestra pequeña atalaya de Miami, ¿cuáles son los espacios que en la práctica vamos a ganar allá en Cuba? Cero, ninguno, nada. Esta es la verdad, no nos engañemos. Yo creo que Obama por lo menos debería pedirle a los Castro, bueno, mire muchachos, vamos a levantar el embargo, pero ustedes van a permitir que todos los cubanos tengan acceso a Internet libre, sin restricciones en sus casas, y van a permitir, no sé, libertad en los canales de cable, que cada uno pueda ver la televisión que le dé la gana. No estarían pidiendo elecciones libres todavía en Cuba, pero aunque sean algunas concesiones significativas, ¿no? Da la impresión de que los Castro no hacen nada y Obama se baja a los pantalones. Julio Schilling, que también podría ser mi amigo, pero claro, insisto, todos tenemos ya muchas canas, dice que Obama está apoyando más a la dictadura de los Castro que al pueblo cubano. Yo creo que el presidente Obama, pues, tiene una confusión entre lo que es el pueblo cubano y el régimen Castro comunista. Y es ahí donde está la diferencia. Todas estas relaciones y todo lo que está enfocando, que es una ampliación económica para inflar las arcas de la dictadura cubana, en efecto lo que va a ayudar es la permanencia del modelo dictatorial en Cuba. El pueblo, ¿en qué se va a beneficiar? Si estamos mirando en términos de una transición democrática, libertades civiles, derechos humanos, eso brilla por su ausencia, ni siquiera es un tópico sobre la mesa. Estoy de acuerdo. En Naciones Unidas, donde hay en promedio un montón de naciones que detestan a los Estados Unidos,